Báilalo, para la banda que hoy nos está acompañando Llegó el momento de hacer historia hoy Para la banda que hoy nos acompaña, San Lucas San Lucas, tus hijos, Puebla, México Vamos a bailar esta noche Échale el sabor Hagamos historia San Lucas, tus hijos San Lucas, tus hijos San Lucas San Lucas San Lucas, tus hijos San Lucas, tus hijos Tema nuevo, tema sano Una novedad Un éxito mañana Suáltale Superlucky Abro en paso, abro en paso Llegaron esta noche reinando Los placasos Niños falantes, donde quiera Vivando esta noche, Carmequita la bella Representando Esta noche para el Paki Niños falantes, grandes chibujas Estás solo No, como oye, moro, mucho Para que hubiera elegido pescuesos, payaso Y no Renegado, quinta avenida Brook y Mario, presente Y ahora no sé Son sonido Superlucky El tema soñaba cada uno por su lado Me acostumbraste Se llama cada uno por su lado Vamos a ver Sí señor Sándale Sándale Los Luquita la bella Que bella Una bandota Pachitos De las 13 Cardalitos Bacateros Y famosos Cardalitos Starboy Sabe Y acá Sanjeritos Famosos El presidente Discos Bueno, quinta la bella Que bella El famoso Pulga Hasta Nueva York Dueñas De la hermosa Zulmani Solo tú La de gola Zulmani hoy Cómplice de mi camino Eras tú Y ahora no sé Que será Bueno, dos y tres Son dos banditos Niños falantes Una y otra vez Todos son Juanito Calmeca La chiquita lluvia Esta noche es grande Carlitos Buenas de Alca Buenas de Alca Buenas de Alca Que soy el Cato Buenas de Alca Buenas de Alca La de gola Zulmani Lo que el Madrazo De Madrazo Su Pirate Eres tú Son Sonido Son Sonido Entre cajas y callejones Estamos niños Matando siempre Reggamos Cula Esta noche El complice caso presente Cada uno por su lado Esta noche sabemos que somos No sabemos que somos eternos Sabemos que algún día moriremos Mientras eso pasa En nuestros corazones No deja de latir Manitos niños malatos Seguiremos hasta morir El Poquiquis Castro Todas estas noches Para chamacos y miquis Desconocidos presentes Para el Corque Mb Y quien te saca el hominis El Chango Brinque ahí Para el Diablo Morris El Cibia Juanica Juanito Dulce En Calleja Secho Para el Bruja Davidio Chima Grillo Esta noche para Chandri Vidrio Batizón que Morse Torchita Rosita Chimbo Esta noche para el Manas Niño Mi cartón El Guarrillo Soy El Cuaro Caracán Todos los Los niños allá del Estado Para niños malos Son Sepan, Flukey Mario Vámonos Vámonos a hablar Son Lito Super Luki Llego esta noche Un orgullo Todos los sacoecitos Sacocitos de ricón Esta noche Todos los bachitos De la 13 Bachitos de la 13 Chombras De la 13 Chombras De la 13 Presente Super Luki Vámonos a la distancia Esta noche Para Chris & Winner Aquelitos en ANTC Esta noche Presente Hoy No sé qué será De mi destino Esta noche Para Don Luca Organiza Organización Escuadros Escuadros Todos los escuadros Hoy Esta noche Para César Vuelve Esta noche El famoso Rony Vicks Pasa noche Para Wittes Siempre sencillos Esta noche Para Miguel Rodríguez Para Chico Fantasma Cerro Esta noche Para Chicharo Todos los escuadros Hoy presentes Escuadros Presentes Desde Toluca La mano de Toluca Presente aquí San Lucas Tuzigo El tema Se llama Cada uno Por su lado Cada uno Por su lado Que lloren la guitarra Que lloren la guitarra Dale Coñuna Somoza Lo que amas Latin blues La familia mexicana Para el pollo Ruyo El roca Mario Vegeta El mami Cantito Presente Supernúcle De corazón Que lloren la guitarra Ya llegó esta noche Discos y publicidades Publicidad de Stas Alupis Y El machito Delga 13 Sacocito del sabor Discos y publicidad de Stas Hoy presentes Toluca Todos los cuadrón De 6 9 9 9 9 A Rolly Mix Para el cerro Esta noche Para chicar Los chicos Fantasma Esta noche Para los subintes Sencillos Miguel Rodríguez Loco Buenavent Caballeros Crazy Marachete Angelitos Mk07 Esa noche Pocoyote La cosa Guamata Presente Hoy Angelitos Mk07 Los de los angelitos Mk07 Presente Supernúcle No solo tú Como dicen Ray Todos los chicos Locos Locos Siempre Los más locotes José Luis Presente Si tuviera una papelera Si tuviera una papelería Baletería Te regalaría 5 paletas Pero como las tengo Te regalo 5 letras Te amo Vivir El bate del cumbia Bailando la cumbia perrona Que sé tú con mi cumbia perrona Por su lado Baila La cumbia perrona Por su lado Cuentemos Gachito Dicen que no se lo hace antes No pasa nada Siguen bailando Ya venimos aceptando Todos los niños balotes Todos San Juanito Y yo bandito Para el placa Naco Richi San Queneno Pulga el famoso chico Niños son los siempre contigo La colonia El Benito Juárez El sonido que traspasa fronteras Super Luque Claro que sí La banda que nos está acompañando Hoy San Lucas Dos cinco presentes Locos del barrio Para contigo Super Luque Para Scandere Scrappy Para Jerry Para Tivi Para Tivi Para Gran Familia Mexicana Bueno, dice esta noche Uno, dos, tres Llegaron contigo En torno a treinta y ocho Nueve de la banda De cuarenta y cinco Callequeros Nadie lo mueve Nadie se le pone Al brinco Para el Mago Esta noche Para Logro Para Bola Para Tuso Para Bobby Para Don Dice Pinguino Para Bobby El abuelo Malo Esta noche Para M Peruso Para el Maya El Sticky Lalito Bebé Con Lucho Spanish Para Simon Para nada menos Que el Quino Y el Bambar Para Nano Boy Ellanera Sega Smiley Eddie Smiley Sonrisas Kiki 57 Buen señor Callequeros Uno callequero Presente Madrazo De madrazo Sonido Super Luque La banda que nos está acompañando Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo